En este video ahora vamos a hablar de lo que son las gráficas combinadas. Imagínense que tenemos este set de datos y queremos mostrarlo en una gráfica. Ahora fíjense, tenemos ventas, donde tenemos la venta mensual y el porcentaje de ganancia que nos dejaron esas ventas. Entonces por ejemplo en enero vendimos 151 mil dólares y ganamos 9.30% sobre esas ventas. Mientras que en febrero, que fue nuestro mes más redituable, vendimos 187 mil dólares y ganamos 11.20% sobre todas esas ventas. ¿Qué gráfica se les ocurre que podemos utilizar precisamente para mostrar eso? Vamos viendo, por ejemplo, podríamos meter una gráfica de barras, pero tenemos un ligero problema. Tenemos ventas que están en los miles de dólares, cientos de miles de dólares y ganancias que están en los porcentajes. Si recuerdan los porcentajes, su valor absoluto está dividido entre 100. Entonces si nos imaginamos, las barras que representan ganancias están aquí abajo escondidas. Básicamente no las van a poder ver nunca. Entonces esta no es una opción. ¿Qué tal entonces si hacemos una gráfica de línea? Mismo problema. Las ventas están en los cientos de miles de dólares y las gráficas, las ganancias están en porcentaje. O sea, esto en realidad vale .09. Entonces no, la línea está aquí apachurrada hasta abajo y no podemos ver un detalle que nos funcione. Ninguna otra gráfica, por más que a ustedes se les ocurra, les va a funcionar. Ya sea gráfica de barras, gráfica de pie, nada, nada, nada les va a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es un tipo de gráfica combinada. Vamos a hacer una gráfica de columna, ya sé que les había dicho que no les iba a servir. Y sí, efectivamente, así como está, no les va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es seleccionar una serie y convertirla a otra manera que nos vaya a funcionar. ¿Cómo selecciono una serie? Fácil. Una serie es básicamente el set de datos. Entonces si yo selecciono estas barras azules, me estoy refiriendo a ventas. Y si se fijan aquí, estoy seleccionando la serie que se llama ventas. Ahora, si yo quiero seleccionar la serie de ganancias, si nos fijamos muy delicadamente, aquí abajo tenemos estas barritas rojas, que a ver si puedo seleccionar. Ahí está. Estas barritas rojas que son casi invisibles, que son la serie de ganancias. Esta serie de ganancias, vamos a cambiarle el tipo de gráfica para generar una gráfica combinada. Lo primero que quiero hacer es irme aquí a Change Charge Type. Este cambiar tipo de gráfica, solo va a aplicar para la serie que tenemos seleccionada. Y es muy importante tener una serie seleccionada. Porque si cambiamos el tipo de gráfica sin haber seleccionado todo, lo único que va a hacer es cambiar el tipo de gráfica para todo. Ahora sí. Vamos a decirle que queremos una gráfica de línea. Línea. Aquí está. Si se fijan, ya nos está sugiriendo que agarremos esta gráfica de línea con puntitos. Vamos a decirle, pues sí, está bien, gráfica de línea con puntitos. Ok. No mejoró mucho, ¿verdad? Ahora en vez de tener unas barras que no se pueden ver, tenemos unos puntos rojos aquí abajo. ¿Qué más podemos hacer? El siguiente paso es cambiar la escala. No sé si han visto que hay unas gráficas que tienen dos escalas. Una con las ventas, otra con la ganancia de este lado. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos al cuadro de diálogo de edición del formato para la serie de datos. Y vamos a pedirle que ponga esto sobre el eje secundario. ¿Ok? Si se fijan, el eje primario es este, el de las ventas. Y cuando le pido eje secundario, me va a generar otro aquí de este lado. Entonces, lo selecciono. Le doy cerrar. Y ahora sí, si se fijan, tenemos ya nuestra serie de ventas. Con nuestro eje primario aquí, que es ventas en cientos de miles de pesos. Y nuestro eje secundario, que es el porcentaje de ganancia. Ahora sí ya está fácil de entender. En enero tuvimos 151 mil dólares de venta a un porcentaje de ganancia de 9.30. ¿Ok? Se lee así. Para mayor claridad, yo les recomiendo que este lo modifiquen. Y les especificen, la ganancia se hace en porcentaje. ¿Ok? Ventas en... Yo no quería eso. Ventas en dólares. Y esto vamos a convertirlo a dólares para que les quede muy en claro que cuando están viendo la gráfica, ventas dólares, lo veo contra esta gráfica. Ganancia porcentaje, lo veo contra este eje. Y así es como nosotros generamos una gráfica combinada. La única diferencia de la gráfica combinada con los otros tipos de gráfica, es cómo se manejan los ejes. Si se fijan, nos vamos aquí a layout de la gráfica. Nos vamos a los ejes. Y ahora tenemos la opción para el eje primario horizontal, eje primario vertical, eje secundario horizontal, el cual no tenemos. Si se fijan, no tenemos ningún eje secundario horizontal. Y eje secundario vertical, que es precisamente este. Aquí es donde nosotros le cambiaríamos si queremos que se muestre en miles, en default, en millones o con escala logarítmica. Duda. Si yo quiero que esto, en vez de que esté así, nos lo muestre en miles, ¿cuál cambio? El eje primario vertical. ¿Ok? Entonces, vamos a eje primario vertical y decimos muéstralo en miles. Ahí está. Entonces, básicamente con eso ya terminamos. Estas son las gráficas combinadas. Si se fijan, son mucho más simples de hacer. Ahora, tip de la vida. No todas las gráficas se pueden combinar entre sí. Lo más común es una gráfica de barras con una gráfica de puntos. ¿Ok? Casi cualquier otro tipo de gráfica, cualquier otro intento de combinación que intenten hacer, les va a tronar muy feo. ¿Ok? Vamos a intentarlo, de hecho. Vamos a intentar combinar una gráfica de pie con una gráfica de línea. Y esta de ganancia, vamos a decirle. Vamos a cambiar el tipo de serie y vamos a hacerlo un pie. Ahí está. ¿Se fijan qué asquerosidad de gráfica nos quedó? Aquí tenemos nuestras ventas en línea y nuestro pie ahí puesto en medio con las ganancias por mes. Esta gráfica no nos sirve de nada. Entonces, insisto, usen su criterio. La verdad es que solo barras con líneas se pueden combinar exitosamente. Hay otros tipos de combinaciones, pero son más raros. Y la mayoría van a acabar con este tipo de engendros de gráfica que no sirven para nada.